Hola a todos, hoy las quiero invitar a jugar con juguetes de niñas grandes como yo, con maquillajes, porque vamos a conocer toda la colección de Urban Decay y además vamos a aprender a maquillarnos como las estrellas de Hollywood. No te lo puedes perder. Antes de empezar un proceso nuevo de maquillaje hay que sacarse todo lo que uno tiene y además hidratarse la piel, así que vamos a empezar con eso. Estamos con Jorge Ríos, él es un especialista en maquillaje, un beauty yankee de Urban Decay. La idea principal es que realcemos el rostro de Natalia en este caso, inspirándonos en Gwen Stefani. Y comienzas primero con la rehidratación de la piel. ¿Sabes por qué es muy importante también esto? Porque a veces hay mujeres que solamente se ponen base de maquillaje, no se ponen ni crema, ni bruma, ni hidratante, entonces la base de maquillaje se quebraja y se ve como seco, cansado. Luego vamos a continuar con la Naked Skin Liquid, es la base de maquillaje estrella de Urban Decay. Siempre vamos entonces a aplicar la base de maquillaje con un movimiento descendente para no generar que se levanten vellitos imperceptibles del rostro. ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Ya no soy tan Gasparini! Y ahora vamos con el corrector. Mira hacia arriba. Siempre entonces vamos a mantener una forma de triángulo para que se vea una zona iluminada completa. El siguiente paso entonces vamos a utilizar para darle tonalidad al rostro. Primero vamos a utilizar el bronzing para contornear bajo el huesito del pómulo. Perfecto, estamos listos entonces. Forramos las ojeras, el cansancio quedó atrás y estamos iluminados para seguir con el maquillaje. Vamos a preparar el párpado para darle profundidad natural al párpado. Entonces vamos a utilizar un tono medio. Solo con pequeños toquecitos. Vamos al paso final. ¿Cuál es? Entonces vamos a sellar el maquillaje y lo vamos a aplicar siempre de 30 centímetros de distancia. Muchas gracias, Jorge. No sé por qué me acordé de Sandy Boquita. Seguimos construyendo belleza en otro lugar. Acompáñenme. Estamos con Paulina Peña de MAC Cosmetics. Hoy día vamos a ver un paso a paso de cómo ejecutar el maquillaje de Ariana Grande y sus labios maravillosos. El paso uno y muy importante es hidratar la piel del rostro, el contorno de ojos y los labios. Ahora vamos a aplicar, vamos a dirigirnos más a los ojos porque quiero hacer ese delineado maravilloso que a Ariana le encanta lucir y que siempre se hace ella. Vamos con los ojos que es una parte muy importante, los labios y los ojos felinos es lo que destaca Ariana Grande. Y esto lo vamos a aplicar, muy importante, desde la raíz de las pestañas, que no quede ningún espacio y lo subimos hacia el pliegue natural de los ojos. Vamos ahora con el delineado. Primero voy a hacer el delineado clásico que todos conocemos. Y ahora la parte importante del delineado, que son las puntas hacia afuera, y es siempre siguiendo nuestra línea natural de las pestañas de abajo. Luego rellenamos. Ahora vamos con los labios. ¡Perfecto! Vamos a parar un pequeño relleno y coloreo. Y ahora sí vamos a aplicar nuestro lipstick, que es el de Ariana Grande. Ya estoy lista. Gracias, Paulina, por este maquillaje. Quedé lo más parecida que puedo ser a Ariana Grande. ¡Ahora qué buena nota! Tenemos una pregunta en el Twitter y dice así. Y ya, cabra, ¿cuál es la famosa que según tú se maquilla mejor? Te leemos en la tele a color. A la vuelta de la tanda con el hashtag de hoy. Vamos cortito, volvemos. Oye, Nidia, ¿qué podió? O sea, Carmen, por favor, ¿por qué es tan caro maquillarse? Ya volvemos. Oye, Nidia, ¿cómo es posible que hayas logrado tan perfecto ese look de Ariana? Es que estaba con grandes profesionales, Jorge Ríos y Pau Peña, Paulina Peña, son unos capos del maquillaje. Y además nos dieron datos excelentes porque a veces nosotros pensamos que simplemente con ponernos bases vamos a cubrir todas las imperfecciones. Y es importante hidratar la piel, hidratar también el contorno de ojos, poner una base buena, una bruma hidratante. Puede ser también agua mineral en spray, bueno, poner contorno. Hay tantos botales, tantas cosas que se pueden hacer. Y además, bueno, yo he hecho varios cursos de maquillaje y me tocó cuando Ale Valle me acompañó a Filipinas. ¿Y pues? Antes de eso, claro, porque fuimos a un concurso juntos. ¿Y estamos juntos a Filipinas? Sí, al MISER. ¡Qué buena onda! Pero antes de eso me mandaron a una escuela de MISES y una agencia en Nueva York que se llama OPMB, que me hacían cursos de maquillaje que era parte del premio. Y desde ahí que soy fanática del maquillaje. ¿No te has visto eso? ¿En Nueva York? Sí, sí, fue varios meses aprendiendo con respecto al maquillaje. Y fue uno de mis premios que fue buenísimo y me ha servido además para toda mi carrera, porque siempre obviamente ocupo algunos tips para agrandar, para engrosar los labios, para todo. ¡Ah! Gracias. Tengo una pregunta solo para mujeres desde la más absoluta ignorancia masculina. A ver. ¿Es cierto que para ustedes, chiquillas, uno de los grandes sueños de la vida, el sueño femenino, no es como maquillarse bien y quedar así como que no se nota, como natural? ¿Es cierto eso o estoy muy equivocada? En algunas oportunidades, por ejemplo, hay oportunidades que uno se pone un maquillaje nude, que se puede, o sea, estás entera maquillada, pero nadie lo nota porque tienes un maquillaje, quizás una sombra café, parecida a la piel, a tu tono de piel. Lo importante siempre es probarse las bases, no en las manos, sino en la cara, porque la piel de las manos es muy distinta a la de la cara. Acá, en esta parte. Claro, te equivocas probándote la base en otros lados. Por eso, te puedes realizar un maquillaje nude, pero a veces queremos impactar y nos ponemos tallas, serpentinas, brillo y todo. Y también está permitido. Ligas y plumas. Oye, les voy a preguntar un dato, que me den el mejor dato de maquillaje cada una, que le podamos echar a nuestra telespectadora su mejor secreto de maquillaje, pero tenemos una amiga, que es la Vivi, que dice lo siguiente, arroba incluso la red, arroba IlenMilla, sabe maquillarse, no es exagerada como muchas, dice. Es verdad, se maquilla súper bien. ¿Te gusta ella, Cata? ¿Cómo se maquilla? Sí, claramente se maquilla súper bien. Me gusta mucho con Estefania, el look de con Estefania, el look de con Estefania. Sus labios, a la blanca, ¿no? Su ex marido también, me encanta, pero bueno. A mí me gusta el de ahora. ¿En serio? Oye, tenemos más mensajes, Leita. Vamos a verlo. Tenemos a Vicky. Vicky K. Dice, me encanta cómo se maquilla Selena Gómez. A mí también me gusta cómo se maquilla Selena Gómez. Sí, también. Se maquilla súper bien. Los ojos. Claro. Y tiene, ella, como es latina, como nosotras, vamos a sacar sombrero para hablar de esto, porque tú preguntaste cuál era nuestro tipo. Sí, Álvaro, yo tengo los ojos súper chicos, súper, súper, súper chicos. Entonces, en el teatro, tengo que maquillarme sola, no como acá, que hay una profesional que me maquilla todos los días, pero en el teatro tengo que maquillarme sola. Entonces, aprendí O.N. cómo, sobre todo, hacer que mis ojos se vean más grandes. Y ahí es donde Selena Gómez es una maestra. Ella hace que sus ojos se vean mucho más grandes, nosotras que tenemos estas caras como chinaditas. ¿Cachai? Y hace que les se vean... ¿Y cómo abre el ojo? Bueno, sobre todo hay que tener aquí, en esta parte de... La cuenca. Como en la profundidad, ¿no es cierto? Acá donde... ¿En la cuenca? En la cuenca, exactamente. Acá es donde... Bueno, tú dices aquí el maquillaje, Puebla, lejos. Ah, perdón. Mira cómo que te he tratado de maquillaje, Lali. Porque la sacan de lente, ¿ves sin lente, Lali? No, 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 siempre me veo tan bien, porque igual cuando estoy maquillada me veo bien, pero cuando estoy siempre... Bueno, yo en los fines de semana no uso prácticamente maquillaje, pero igual siempre, además, siempre, siempre, y ese es mi dato, sí, siempre tengan a mano un tapo ojeras, un corrector de ojeras, más bien, ¿qué se llama? Un corrector. Un corrector, un labial y un rímel. Y con eso estamos chiquillas, con eso estamos. Oye, Catita, tenemos otra amiga que está escribiendo, la Carito... Carito Xperes dice, las mejores amigas con los mejores maquillajes, jaja, tal para cual, Vesta Lab y Kiel Calderón, sí, también. Oye, y les cuento que Paulina Peña, la que aparecía en la nota, es la maquilladora de Vesta y de Kiel Calderón. Eso me lo que iba a decir, que ellas se maquillan con productos macros. Ah, mira. Sí, Catita, ¿qué iba a decir? Yo, bueno, es que luego de... Oye, ¿sabes qué? Yo me di cuenta con el tiempo, por ejemplo, yo nunca supe maquillarme, ni siquiera para mi graduación ni nada, no tenía idea. Entonces yo me echaba una base nomás y después con el tiempo me di cuenta de la importancia del rubor. O sea, el rubor puede hacer cambiar totalmente la cara. Buenese, ¿no? Sí, hace por ahí los paquetitos rosaditos. Y el colorete de distintos tonos, ¿no? Y la fresca, rosa, burdeo, café, naranjo. Naranjo. Vamos a hablar de esto que nos encanta, que son los juguetes de niñas grandes, Ale. Sería Barbie sin maquillaje. Sí, es que iba a decir yo, que mi famosa favorita iba a decir yo que es Barbie, porque todas queremos ser como Barbie, porque es súper linda. Pero mira, Barbie sin maquillaje es otra cosa, se ve súper linda. Niña, te sabría. Imagínate. O se ve una sin maquillaje. Es verdad, todos sin maquillaje, tenemos unos ojos chiquititos. Lore, mi hija, tú que tú eres el pelo así de un color precioso y muy original, lila, con fucsia, con rosa. ¿Quién te lo hace? A mí me lo hace la Bati Pedemonte, que es el Fantasy Style, le mando saludos, que es maravillosa, porque sabéis que yo a las chiquillas que les encanta el pelo de este color les recomiendo mucho ocupar pigmentos naturales, sin amoníacos, porque al recolorar el cabello, típico que las chiquillas me ponen el pelo tieso y todo. Lo que yo ocupo son pigmentos naturales, que no tengan una gota de amoníaco. Y tratarte siempre aceite de argán, chiquilla, y el aceite de argán es maravilloso para hidratar el pelito todos los días. Y en makes es muy barato. Dos luquitas lo encuentran en el molchito. ¿Verdad? Y si no aceite de oliva, el aceite de oliva es lo mejor. Y el aceite de coco también vale dos lucas en alguna farmacia. Hay un tratamiento nuevo, que me lo hice antes ayer ahí en la peluquería, que se llama Olaplex. ¿Lo han escuchado, no? Olaplex, que es una cosa nueva como media tecnológica, digamos, que te nutre el pelo. Tienes que estar como media hora con el producto, te dejas como selladito de adentro hacia afuera. Está muy nutritivo y están ofertas en la palumba. Está de moda, además. Sí, Roberto, ¿qué queréis decir? Está súper entretenido. Yo he escuchado atentamente, de verdad, un tema que me interesa bastante, pero yo creo que acaban de compartir conmigo. Me gusta cómo se maquilla una persona de nuestro medio. A ver. De repente, sí, exagera un poco y tengo un poco de risa, pero me gusta cómo se maquilla el Tachuela. ¡Oh, ya, ya! ¡Fuera, fuera, fuera! Tachuela es un payaso. Tiene maquillaje con opción. ¿No es? Lo tomas dos cosas y no vuelvas hasta que tengas un panorama decente de vacaciones. Me puede. No, pobre y no, pobre. Sí, panorama decente y no, pobre, de vacaciones, Roberto. ¡Fuera! Dile, los niños están esperando que hagas alguna locura. ¿Cuándo me voy a ir de vacaciones y yo? No, todavía no. ¿No me voy a ir de un año? Oye, no me voy a ir de un año, ni seis meses, ¿eh? Oye, es súper importante saber maquillar. Sí, mira, este me hice.